mi gente bonita bienvenidos a mi canal cocinando con andrea hoy les traigo mis amores otro recetón saben que hoy le voy a hacer una rica y deliciosa agua de piña porque ya estamos en tiempo de calor y hoy les quiero compartir con mucho cariño con mucho amor una deliciosa agua de piña quédense conmigo por favor para ver el proceso de esta deliciosa receta mi gente bonita aquí estoy con ustedes bendecida gracias a dios que nos permite estar un día más con todos ustedes y gracias por dejarme entrar a sus hogares gracias mis amores mi gente bonita saben que hoy les tengo otro recetón hoy les voy a hacer como es que yo preparo una rica agua de piña como ya hace calor ahorita vamos a presentar de volada los ingredientes de reina hoy aquí tenemos finalmente polvorizante de piña tenemos nuestro azúcar tengo tres limones y la estrella principal la piña y después yo verdad entonces aquí también tenemos ya aquí también tengo ya ya la agüita para para moler la piña y este para moler la piña y aquí tengo aquí tengo este ya estoy haciendo tepache de piña y esta cascara que ahorita saque de aquí vamos a poner en el frasco ya mi pie está bien lavada no anden lavando sus frutas con jabón se les penetra mis amores simplemente se la hago con lado más caliente que tengas un buen ratito y está lista nuestra piña así es de que quédense conmigo y ahorita vamos a empezar vamos a empezar ya de volada a arreglar esto para hacer nuestra agüita bueno pues ya vamos a finalmente el primer paso vamos a partir nuestra deliciosa piña le vamos a quitar este y es aquí lo vamos a dejar para adorno de nuestro vídeo me gusta partirla por mitad para no como está muy grande me gusta partirla por mitad ya tengo bien como les digo ya tengo bien la malita la piña es este 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 pache de piña ya me resta yo creo que ya una semana más le voy a quitar ya la cascara pero aquí también le vamos a poner esta como les digo ya está bien lavada ya está bien lavada la piña y entonces vamos a poner aquí la cascara yo nunca desperdicio la cascara no la desperdicio me gusta ponerla siempre ahí perdón la cascara yo siempre voy a hacerte el pacho o si no la agüita de la cascara de la piña también la coso y hago una rica infusión vamos a ponerle enla mmm te pego en la tabla bueno mis amores pues ya terminamos de picar la piña miren qué bonita nomás voy a usar la mitad de la piña aquí está la otra mitad de la piña miren qué preciosa qué rica qué deliciosa aquí ya tengo nuestros limones que ya primí los limones el jugo de tres limones de tres limones aquí están pero ahí dejé las cascaritas menos y vas a decoración y aquí ya tenemos media piña que la trozamos la cortamos sin trocitos miren ya tengo guantes y esa vamos a llevar aquí a nuestra licuadora y ahí la vamos a a moler miren qué rico qué sabroso qué bonita piña miren como les digo no más es no más usar media piña no más es para la presentación bueno pues el siguiente paso vamos a poner aquí el jugo de nuestros tres limones miren vamos a poner aquí el juguito miren qué rico ya se antoja imagínense ustedes cómo va a estar esta agua fresca con su jugo y aquí la agua ya está pero casi está llorando de tan fría yo no sé yo no sé la agüita que le voy a poner mis amores yo les digo cantidad a ustedes hagan lo que lo que ustedes les guste más gusto verdad y entonces a esta licuadora yo le voy a poner tres cucharas de azúcar miren este es azúcar morena es el gusto del azúcar que ustedes quieran usar pero miren nomás mi gente bonita hoy en este hermoso viernes lo estoy consintiendo con una agüita fresca bien rica vamos a ponerle cuatro por si por si nos faltó y también vamos a poner aquí la agüita que no se absorbe vamos a llevar a nuestra licuadora aquí y vamos a cortar las tijeras para para destapar nuestro 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 saborizante de piña y vamos a vamos a ponerla aquí de que me lo mido en la cuchara cuántas vamos a ponerla esto es al gusto si quieres ponerle pone si no no mi corazón yo voy a ponerle nomás la mitad que aunque no necesita color porque la piña tiene su color pero ese le va a dar el mejor sabor esa es mi manera de yo preparar una rica y deliciosa agua fresca como les digo ya saben mis amores ya saben ya saben para qué pregunta que aquí en mi cocina curo recetones así sé que mi gente bonita un saludo bien grande muchas bendiciones siempre para cada uno y todos ustedes y vamos a llevar vamos a ver cómo se quiere a ver si quiere el vaso se da su moñito vamos a ver que ya le encontramos su lado bueno vamos a molerlo bueno mis amores la molí por dos minutos para que esté bien molida porque no la voy a colar esto no se cuela porque si no si se cuela no 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 a mí no me gusta colarla verdad bueno entonces vamos a ponerla en este vamos a ponerla en este mini barril entonces va a ser una agüita va a ser una agüita chiquita vamos a ponerle primero gelitas a nuestro a nuestro vaso porque si le pongo mucho después no le va a tener agüita bueno entonces vamos a vamos a poner aquí tenemos vamos a poner le hago todas las bolas vamos a retirar esto es una cocina más grande mis amores alguien que me regale una cocina más grande vamos a quitarle vamos a ponerle primero a nuestro vaso miren qué rica qué sabrosa qué rica esta es una delicia imagínense nomás ustedes con limón y con la piña miren no es que yo le tengo la medida miren miren y aquí vamos a ponerle un poquito más de agüita para enjuagar nuestra licuadora y como dijo Bronco que no quede huella vamos a aquí tenemos el cucharón especial para nuestro delicioso barrilito de agua fresca ya vamos a llevarlo para acá ya vamos a llevarlo para acá la piña un ladito nuestro vasito aquí nuestra licuadora se regresa para atrás aquí el polvo y ya no más se me olvidó así su cuchara especial para para venirle a mi vaso miren aquí todo finito no más que ya el guante ya me lo voy a quitar porque ya me queda grande el guante miren mis amores y como ven de volada de reinado se hace una una rica agua fresca y miren qué sabrosa ahorita vamos a probarla voy ahorita regreso porque voy a voy a decorar mi vaso ahorita regreso mis amores bueno mis amores mi gente bonita así fue como me quedo mi deliciosa agua de piña miren no más mi amor arránate para que vean la decoración a ver si que les parece mi decoración miren no más aquí está la piña aquí están los limones con los que los que primí para el agua y deje de decoración esta así es que como ven mis amores miren no más que rico que sabroso y es el momento de probarla mi gente bonita mi gente hermosa espero y les guste y la hagan en su casita primeramente le voy a pues gracias a mi padre dios que nos permite otro día más para hacer otro vídeo más y gracias a todos y a cada uno de ustedes mis amores no los miento todos todos y a los que me están llegando bendito dios que me los arrima gracias por estar conmigo siempre y le quiero mandar un saludo bien grande especial a mi tía Vicenta González a toda la familia González a mi tío este a mi tía Vicenta González a mi tío eh a mi tío Inés a toda su familia a mi hija Alán hasta Nordacota y a Alejandro y a a Noé y a todos ellos no me acuerdo bien sus nombres pero a todos ellos y a mis primas y a mi tío Salvador hasta 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 Tapias y a toda su familia a su esposa y a toda su familia un abrazo bien grande y esta vez para todos mis hijos mi hijo de Atlanta Georgia mi nuera para mi Juanita mis dos Juanitas mi nuera y mi hija esta vez para todos ustedes Irene, Elisa y Gloria también mis hermanas y para todos ustedes y todos mis hermanos aquí está esta aguita de un rica fresca vamos a probarla que rica hasta los gelitos todo está rico vamos a dar una mordidita yo no sé yo no sé si hay por ahí alguna persona que me mire que está embarazada sorry lo siento porque todo se va a antojar y ese vaso también para ti Yolis hasta Miriam Gato Guanapato mi reina una aguita fresca rica y también saludos a mi hermano Aurelio Angelina hasta Texas y a todos mis hermanos los quiero mucho a todos los amo y a todos ustedes muchas gracias y bendiciones y hasta mi próximo video también quiero mandar un saludo bien grande hasta Santana California a una amiga mía que quiero mucho la Chata hija de mi comadre María Chata un abrazo bien grande espero que esta aguita no se la antoje mi amor sino dígale a Cristóbal a su esposa que usted misma haga una aguita fresca así de piña mi amor para usted con mucho cariño y que todo salga bien mi hija Dios la bendiga siempre y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto